En la noche del miércoles 5 de abril, la lluvia que cayó en Girón y sus alrededores desbordó la quebrada a la cría que cruza por el barrio Las Rosas. En el mismo sitio, hace dos años la corriente se llevó la carretera. Personas del lugar tienen temor cuando se registran prolongadas lluvias. Oígase, casi nos enundamos porque el agua subió de la quebrada, subió, subió, subió. Se cruzaron ahí unos troncos, unos creo que se fueron, y el otro hasta ahora está ahí cruzado como había visto. Y ese se iba de lado a lado con el golpe del agua para allá, para acá, unas de esas se cruzó y ahí sí empezó a botar toda el agua para acá. La fuerza del agua arrasó todo lo que estaba a su paso, piedras, troncos, ramas y muchos materiales más. Era un río, un río, un río ya. No hubo gente, nadie aquí ya. Al último cuando ya casi todo se acabó, estaban llegando la gente. Porque yo pienso que aquí es muy estrecho el canal, ¿no es cierto? Yo pienso que debe ser un puente más ancho, algo debe ser. Las aguas que se desbordaron siguieron por la carretera. Una parte tapó la mesa del puente y se cayó el río. Pero otra parte ingresó al barrio Las Rosas, inundando las calles y el excedente afectó al Coliseo y casas adyacentes. Esta río, a la quebrada de la cría, al llevarse el puente de Pucucarichico, trajo un poco de materiales y taponó la quebrada, este paso de agua y se desbordó hacia la ciudadela Las Rosas. Ya llegaría la calle que da la entrada, estaba llena de agua hasta la puerta que da al Coliseo. Entonces, el presidente abrió de aquí la puerta principal y fue a prender las luces y entramos por la parte de atrás y ya vimos casi la mitad de la cancha llena de agua. Al ingreso era lodo. Lo que estamos haciendo es tratar de sacar lo más posible el agua para conservar la tabla que es un centro de deporte para Girón y no quisiéramos que se dañe. Una vivienda al frente del escenario deportivo también acogió gran cantidad de lodo. Varios vecinos colaboraron en el retiro del material que ingresó. En otro sector de la ciudad, la tempestad de aquella noche provocó un deslizamiento en el kilómetro 37 más 200 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje en el barrio La Gloria. Y como es frecuente, en este temporal, en el sector de La Cholita-Gironense, abundante agua corrió por la calzada y se dirigió hacia Pambadel. En otros sectores también hubo inconvenientes, la mayoría con pequeñas inundaciones y goteras. Asimismo, a lo largo de la vía a San Gerardo, la vía a Girón-Pasaje, en algo hemos tenido que atender, ayudar, porque está en nuestra ciudad, está en nuestro alcantón, está en nuestras manos poder atender, aunque no sea nuestra competencia, pero hemos aportado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!